Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La amistad de los famosos actores Tuva Buyukustun y Enjinakurek ocupa desde hace muchos años un lugar importante en la agenda de la revista. El dúo participó alegremente en cada momento y llamó la atención de sus fans. Recientemente, estos dos guapos y talentosos actores han vuelto a salir a la luz con sus conversaciones sobre el futuro de su amistad. Tuva Buyukustun y Enjinakurek continúan sus carreras como dos de los actores más conocidos y queridos de Turquía. Cuando se conocieron por primera vez en los sets de Karaparas, el dúo formó un vínculo estrecho tanto a nivel profesional como personal. Sin embargo, con el tiempo, ambos tuvieron que seguir sus propios caminos participando en diferentes proyectos. Recientemente, llamaron la atención interesantes declaraciones e imágenes publicadas en la prensa sobre la amistad entre Tuva, Buyukustun y Enjinakurek. Los momentos en los que el dúo se conoció y pasó tiempo juntos trajeron alegría a sus fans. Sin embargo, la pregunta en la mente de todos será el futuro de esta amistad. Tuva Buyukustun aclaró esta cuestión en una entrevista que concedió recientemente. El famoso actor afirmó que su amistad con Enjinakurek sigue siendo muy fuerte y que se encuentran de vez en cuando. El dúo dijo que disfrutan pasar tiempo juntos y continúan apoyándose mutuamente en sus carreras. Tuva Buyukustun dijo, la amistad entre Enjinakurek existe desde hace años. Sí, participamos en diferentes proyectos, trabajamos a un ritmo intenso, pero esto no afecta nuestra amistad. El vínculo entre nosotros es muy fuerte. Cuando pasamos tiempo juntos, recordamos los viejos tiempos y eso nos hace felices. En la misma entrevista, Enjinakurek describió su relación con Tuva Buyukustun como especial y valiosa. Al recordar los proyectos en los que trabajaron juntos, la pareja sonrió y dijo que estas experiencias enriquecieron sus vidas. Sin embargo, ambos actores enfatizaron que se enfocaron en sus carreras y le dieron la debida importancia a su trabajo. Por este motivo, a veces puede resultarles complicado reunirse y participar juntos en proyectos. Sin embargo, esta situación no parece haber afectado la amistad entre Tuva Buyukustun y Enjinakurek. Como resultado, la amistad entre Tuva Buyukustun y Enjinakurek parece seguir siendo fuerte y valiosa. Los fanáticos del dúo esperan que estos famosos actores permanezcan juntos y participen juntos en nuevos proyectos. Sin embargo, ambos actores destacan que están centrados en sus propias carreras y que su amistad no impide ese enfoque. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La amistad de los famosos actores Tuva Buyukustun y Enjinakurek ocupa desde hace muchos años un lugar importante en la agenda de la revista. El dúo participó alegremente en cada momento y llamó la atención de sus fans. Recientemente, estos dos guapos y talentosos actores han vuelto a salir a la luz con sus conversaciones sobre el futuro de su amistad. Tuva Buyukustun y Enjinakurek continúan sus carreras como dos de los actores más conocidos y queridos de Turquía. Cuando se conocieron por primera vez en los sets de Karapara Ask, el dúo formó un vínculo estrecho tanto a nivel profesional como personal. Sin embargo, con el tiempo, ambos tuvieron que seguir sus propios caminos participando en diferentes proyectos. Recientemente, llamaron la atención interesantes declaraciones e imágenes publicadas en la prensa sobre la amistad entre Tuva, Buyukustun y Enjinakurek. Los momentos en los que el dúo se conoció y pasó tiempo juntos trajeron alegría a sus fans. Sin embargo, la pregunta en la mente de todos era el futuro de esta amistad. Tuva Buyukustun aclaró esta cuestión en una entrevista que concedió recientemente. El famoso actor afirmó que su amistad con Enjinakurek sigue siendo muy fuerte y que se encuentran de vez en cuando. El dúo dijo que disfrutan pasar tiempo juntos y continúan apoyándose mutuamente en sus carreras. Tuva Buyukustun dijo, la amistad entre Enjinakurek y Enjinakurek existe desde hace años. Sí, participamos en diferentes proyectos, trabajamos a un ritmo intenso, pero esto no afecta nuestra amistad. El vínculo entre nosotros es muy fuerte. Cuando pasamos tiempo juntos, recordamos los viejos tiempos y eso nos hace felices. En la misma entrevista, Enjinakurek describió su relación con Tuva Buyukustun como especial y valiosa. Al recordar los proyectos en los que trabajaron juntos, la pareja sonrió y dijo que estas experiencias enriquecieron sus vidas. Sin embargo, ambos actores enfatizaron que se enfocaron en sus carreras y le dieron la debida importancia a su trabajo. Por este motivo, a veces puede resultarles complicado reunirse y participar juntos en proyectos. Sin embargo, esta situación no parece haber afectado la amistad entre Tuva Buyukustun y Enjinakurek. Como resultado, la amistad entre Tuva Buyukustun y Enjinakurek parece seguir siendo fuerte y valiosa. Los fanáticos del dúo esperan que estos famosos actores permanezcan juntos y participen juntos en nuevos proyectos. Sin embargo, ambos actores destacan que están centrados en sus propias carreras y que su amistad no impide ese enfoque. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.